Hola, estoy acá en casa de Pando, me voy a quedar a dormir acá. No tenía otro lugar donde quedarme, era lo más cerca que tenía... que tenía acá en la casa, que tenía de mi casa. No me siento bien, no... Digamos que en los últimos días han pasado cosas muy feas, muy fuertes, cosas que no... como que no quise ver, no quise... no quise pensar en eso, no quise asustarme. Pero sí, sí, estoy muy asustado, o sea, tengo miedo, siento que nos va a pasar algo, siento que me va a pasar algo, y no entiendo por qué, porque de verdad nosotros no hemos hecho nada de malo, no, no... Eso es lo que no entiendo, o sea, ¿qué hicimos nosotros para que nos pase esto? Porque es lo mismo, chicos, es lo mismo que pasó hace tiempo, lo que pasó hace un año. ¿Qué? Ya está. Y trate de pensar que era un susto, o no sé, que era otra cosa, pero... No me siento bien, o sea, siento como... 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 Tengo ganas de correr, de... 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 Tengo escalofríos, la espalda todavía me arde, el brazo... No... Como que... como que... me da miedo decirlo en voz alta y decir, oye... Volvió, o sea... Y no sé por qué siento que es mi culpa, porque les dije que viniera a grabar un video y... Y la remodelación de la casa, es como que... no sé, me siento muy... No culpable, porque... no... no... no tuve la culpa, obviamente, sino... pero... Lo que pasó es que es la última vez... Que... que ocurrió esto, no... nos terminamos alejando... Y fue... fue largo, fueron dos... dos meses, tres meses... Chicos, espero que... que... nos volvamos a ver pronto, eh... Los queremos... Y yo los extrañé mucho... a Panda, a Mariana... No quiero que... que nos alejemos de nuevo... O sea, no... O sea, no... Lo que nos costó... Volver a estar juntos y... Todos estamos juntos de nuevo... De verdad, espero que todo salga bien... Eh... Y... Me da pena y gravia que me vean así... Eh... Nada, solo era para comentarles cómo me sentía... Para desahogarme un poco... Y... Y nada, decirles que... Que espero que... Todo salga bien... Y... Y... Que termine pronto... O sea, que no pase nada malo... Y que no nos tengamos que separar... Ni nada... Bueno, mañana veremos qué pasa... Los quiero mucho... Y... Ya... Que, que, que... Todo esté bien... Acá es donde voy a dormir yo... Voy a tratar, pues, de descansar... De no pensar en nada malo... ¿Necesitas algo, Fernando? No, no, estoy bien... Eh... Bueno, descansa... Me avisa si necesitas otra cosa... Vale...